Viajamos persigiendo una ilusión, la fe y la esperanza nos faltó Supimos resignarnos al dolor y vivir sin odio ni rencor Y acabamos sin querernos de tener ansiosos de llegar Al fin queda la dicha de saber ese alma Ha sido de la mano y con la cara al sol Nos fuimos compartiendo placeres y dolor Pero al llegar la tarde trajo el asilo Y sueltos de la mano se escapó el amor Si acaso me llamaras con amor o al menos sospechar en donde estás Luchando contra el mundo y mi labios irías más lejos de tu voz Abriría mi brazo como cruz mostrando el corazón Te daría mi vida en besos de amor Ha sido de la mano y con la cara al sol Luchando y compartiendo placeres y dolor Pero al llegar la tarde caiga la noche El sol de mi esperanza lo tendré Tu amor Si acaso me llamaras con amor o al menos sospechar en donde estás Luchando contra el mundo y con la cara al menos sospechar en donde estás Luchando contra el mundo y viendo a Dios iría tras el eco de tu voz Abriría mis brazos como cruz mostrando el corazón Te daría mi vida en besos de amor Te daría mi vida en besos de amor Te daría mi vida en tu 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 amor